vamos muchachos de acuerdo a la lectura que hicimos hace un rato que es lectura que comprendieron por lectura ahí está la respuesta está allí literal que en lectura muchachos profe no sé si está bien pero yo puse que es una actividad compleja en la que interviene en la memoria el capital cultural y la imagen del lector en este sentido la lectura es una operación superior del pensamiento aunque parezca algo inmediato o exponente espontáneo angie angie bien qué opinan los demás compañeros qué opinan de la respuesta de angie si es algo más o menos a lo que a lo que es la lectura porque es un medio o método de aprendizaje entonces es algo algo similar ok muy bien si cuando nos dice ya que es un proceso superior del pensamiento es una operación superior del pensamiento es porque va más allá no que se queda simplemente en una percepción visual verdad porque para leer y comprender se necesita más que los ojos se necesitan todos los sentidos activos y se necesita ese proceso que comienza a hacer nuestro cerebro para poder observar interpretar comprender reflexionar por eso dice que va más allá pero que debe además debemos hacer otros aportes y dice que son aportes culturales es lo que decíamos en la lectura en el nivel de comprensión de lectura trascendental cuando ya nosotros aportamos parte de nuestros conocimientos de lo que ya sabemos de lo que hemos vivido nosotros adoptamos el mundo a través de los sentidos y todo lo que aprendemos aparentemente como les decía hace un momento pareciera que algunas cosas no nos sirven pero todo lo que estamos aprendiendo constantemente en algún momento de nuestra vida nos sirve para aprender a hacer esas relaciones de semejanza con lo que nos ofrece una lectura y el mundo que nos rodea eso se llama contexto ese es el famoso contexto todo lo que nos rodea es decir que debemos tener en cuenta absolutamente todo eso es la lectura el proceso superior del pensamiento que involucra la percepción visual pero también el aporte cultural y las experiencias que tienen la persona que se confronta una lectura que es lectura crítica muchachos me escucha profe que lectura crítica nos quiere yo entendí fue que dice la lectura crítica es la que hace eco de los estudios y las propuestas modernas de revisar en lo que se cree y en las ideas totalitarias y su interpretación como asiento de interpretación de las formas de dominación especial a partir del análisis sexual y las funciones del discurso ok muy bien kenia ayer ya nombró varias varios aportes dice que que es el que no se queda con lo que le ponen pocas palabras no se queda con lo que le brindan verdad cuando habla del discurso y la interpretación del discurso quiere decir que no se queda o no cree o no come cuento como se dice vulgarmente a todo lo que le dice es decir tiene la capacidad para poder interpretar y reflexionar sobre el tema que le presenten marisela dice que la lectura no sólo se queda en el escrito es verdad abarca muchas más facetas que un texto escrito bueno muy bien la lectura crítica es un proceso o una técnica muchachos que es necesario desarrollar desarrollar con el hábito es necesario leer volver a leer y releer las veces que lo necesitemos si debemos ir al mismo texto cinco veces hagámoslo quizás muchas personas necesiten una lectura y basta pero si nosotros necesitamos hacerlo varias veces no importa hagámoslo porque cada proceso es diferente la lectura crítica es una técnica muchachos que despierta nuestros sentidos y sobre todo nuestro pensamiento vuelve nuestro pensamiento inquieto y ya no nos dejamos convencer fácilmente de lo que nos digan si no tenemos la capacidad de digerir toda la información que llega a nosotros para saber cómo responder de la mejor manera y no sólo dime es como analizar y profundizar para llegar a una conclusión propia claro que sí martín es analizar profundizar interpretar para poder llegar a una conclusión oa un juicio valorativo sobre el tema que nos presentan en realidad eso es la lectura crítica no es aprender de forma literal verdad no es aprender de memoria unas cuantas palabras y que a los cinco minutos ya se me olvidó no cuando nosotros lo hacemos así se llama aprendizaje memorístico y lo aprendí mientras estuvo el profesor pero si me preguntan al mes ya no sé cuando nosotros empleamos las estrategias muchachos eso no va a volver a suceder porque ya empezamos a relacionar lo que leemos con lo que estamos viviendo y con lo que viven las demás personas y aprendemos a hacer las relaciones de semejanza y no vamos a olvidar ya lo que estamos aprendiendo por eso es aprendizaje significativo aprendizaje para la vida bueno muy bien nos habla de las las cualidades las cualidades o qué cualidades potencia el acto de leer cuando nosotros leemos qué cualidades se despiertan o se potencian qué pasa de la capacidad como de descifrar de interpretar lo que uno está leyendo de cifrar e interpretar lo que uno está leyendo que muy bien kenia muy bien alguien más muchachos le da a la uno la reacción de investigación despierta la reacción para investigar ok martín ok muy bien alguien más que nos quiere participar muchachos qué cualidades despierta o potencia el acto de leer qué pasa cuando leemos será que da igual si leemos o no leemos no importa si no leemos la persona que lee la que no lee comprenderá lo mismo bueno vamos con maricela qué pena profe no la pues hoy está claro las que no leen cómo van a interpretar a saber o analizar si no ejemplo no leen o sea no están leyendo no pueden pues depende pueden que escuchen pero no 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 profundizan o sea no van como más allá en realidad no quiere sí en realidad no quiere decir que están escuchando solamente están oyendo pero no escuchan las capacidades que potencia el acto de leer entonces es el análisis cierto sí la persona que lee es una persona que es más activa la persona la pertenece un pensamiento activo la persona que lee es una persona que es curiosa la persona que lee es una persona que es segura de sí misma que puede tener su libertad de opinar exactamente cuando es segura de sí misma quiere decir que maneja argumentos precisos con bases sólidas bases sólidas de argumentación porque está convencida de lo que está diciendo cosa que no hace una persona que no sabe cuando le preguntan es como con los comerciales que dicen por allí la casita roja de la vivienda estás en el lugar equivocado ¿verdad? y nos toca siempre quedarnos calladitos una persona que lee es una persona que tiene argumentos que habla de forma clara y precisa que tiene dominio propio es una persona que siempre tiene el argumento para poder opinar pero que también ella se aleja de su criterio personal y plantea el tema de acuerdo a lo que les estén hablando porque cuando a uno le plantean un tema no es solamente lo que yo pienso o creo porque qué tal yo esté equivocada ¿verdad? siempre debo ser imparcial en mis opiniones y tiene opinión y reflexión eso tiene le despierta a la persona es una persona creativa y tiene más imaginación también pues porque tiene muchos recursos que le presenta le permite la lectura de los que tantos conocimientos que ha aprendido y adquirido bueno muy bien ¿qué es hermenéutica? si leyeron esa palabra por allí ¿la buscaron? ¿qué es hermenéutica? ¿qué es interdisciplinariedad? interdisciplinariedad es decir, la busqué una persona que tiene como varias como que desarrolla varias disciplinas ok ¿y qué es una disciplina, Kenia? ¿cómo? ¿cómo le explico? Rosner nos dice que también decodificación y fluidez bueno la lectura también cuando uno tiene un comportamiento como por decir yo soy disciplinado haciendo ejercicio por algo así o sea, tengo ese comportamiento como ese compromiso ok bueno cuando allí nos mencionan interdisciplinariedad quiere decir que el lector que empieza a leer y se está volviendo convirtiendo en un lector crítico maneja varias disciplinas es decir se desenvuelve en varias áreas del conocimiento una disciplina es una área del conocimiento por eso nos dice allí que la lectura crítica es empleada por sociólogos por profesionales de la educación quizás por los arquitectos quizás también por por los profesionales de la salud ¿verdad? todas las áreas nos competen a nosotros por eso cuando les hablo de educación para la vida es aprender de todo un poco leer de todo un poco de eso se trata eso es la interdisciplinariedad pero nos dicen que la lectura crítica dice que les habla de la hermenéutica la hermenéutica es el arte de la interpretación ¿qué quiere decir? que cuando leemos de forma crítica hacemos lo que por allá nos dijo hace rato Martín interpretamos cuando interpretamos estamos comprendiendo entendiendo entendiendo y reflexionando ahí ya hay un aprendizaje más íntegro integral y no nos quedamos solo en el oír comenzamos a practicar todos aquellos conocimientos que están llegando a nosotros y es que esa competencia es la que se maneja en el ITS ¿verdad? el aprender a ser y el aprender ser en un contexto es decir las capacidades que ustedes tienen para poder desempeñarse en un oficio y resolver con todos los conocimientos que adquirieron no solo memorístico ir a la práctica pero sobre todo ¿saben cuál muchachos? aprender a trabajar en equipo aprender a ser seres sociales y cómo adquirimos las herramientas en la práctica y también leyendo viajando pero leyendo porque conocemos de todos y de todo de eso se trata en realidad la lectura y esas son las interdisciplinas leemos una parte y si no comprendimos nos apoyamos en otro libro en otra área del conocimiento que se llama disciplina para poder ampliar aquello de lo que estamos hablando aquel tema del que nos están hablando y nos compete y estamos hablando de eso se trata la lectura pero también nos dice que la lectura también abarca otras cosas ¿qué podemos leer de forma crítica? ¿será que solamente textos escritos? ¿qué más podemos leer de forma crítica? No, profe se pueden leer leer gráficos se pueden leer dibujos todo 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 se puede leer desde una perspectiva sí bueno Martín sí ¿qué opinan ustedes? gracias ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes? las perspectivas la publicidad los discursos podemos leer de forma crítica los objetos los animales y por supuesto las personas las personas las personas imagínate bueno qué pena ¿puedo hablar? profe pues sí te escuchamos en mi opinión no sé lo que yo pienso y lo que pues pues le doy esa le doy esa crítica a estas personas este día que fui a mí me sentí tan horrible porque me dije eso en cinco minutos podía responderlo y ¿sabe qué? eran 180 preguntas en cinco minutos tenía que responderlo y comenzó a mirarme como que qué pereza o sea como que qué pereza que haya perdido o algo tan tan horrible entonces me provocó decirle oye disculpe aquí vine fue a aprender esto es una escuela ¿cierto? ustedes son los profesores ¿no? vine fue a aprender ¿no? qué pena por haberme equivocado o sea como que me miró así con algo que uff que o sea yo lo tomé como que ve y esto o sea analicé de una vez y este porque me está sí tratando de esta forma o sea no quería que me equivocara o qué o sea no me sentí horrible o sea viene esta persona algo tan desagradable en este momento y no bueno eso es doy el voto que es uno puede tener o sea leerla a las personas de forma crítica bueno o sea como la palabra leerla o o sea como que analizarla como que uno puede interpretar cuando uno interpreta y analiza está leyendo de forma crítica cuando nosotros lo hacemos y sobre todo con las personas muchachos debemos tener mucho cuidado porque es que nosotros confundimos la crítica y la crítica la crítica es una palabra homónima y qué quiere decir que se escuchan de la misma manera se escriben de la misma manera se pronuncian de la misma manera esa es una homónima o homófona se escucha de la misma manera se pronuncia de la misma manera se escribe de la misma manera pero tienen un significado distinto y es que esa crítica cuando vamos a criticar del verbo un derivado del verbo criticar es otra cosa muy diferente porque hay críticas constructivas y destructivas de eso alejémonos ok y si hacemos críticas que sean constructivas porque o si no nos sirven para nada para hacer daño sí perdón de la crítica que hablamos acá es de la crítica de generar juicios o opiniones con respecto al tema cuando hablamos que se puede hacer una lectura crítica de la persona es cuando ya aprendemos a conocerla y miramos que trabaja en esto que hace tal cosa que se vuelve pero siempre la crítica son esos juicios y opiniones siempre constructivas recordémoslo sí bueno perdón para mí ese día son destructivas en vez de decir no pues tranquila pues no pues repara porque no estoy un poquito o bueno le puede cachar pero tiene la otra oportunidad pero no ese día me sentí fue criticada fue destructiva o sea no me pareció no me gustó la verdad como respondió esta persona y yo bueno son importantes tú tienes que seguir adelante y continuar el proceso y entender que cada persona es diferente cada proceso en cada persona es distinto y si tú debes tomar el curso nuevamente pues mucho mejor porque vas a tener más herramientas seguramente vas a estar más pendiente y te va a ir mucho mejor y ya ya sí pero eso son aprendizajes que uno le da y uno bueno aprende esas lecciones claro que sí bueno continuemos allí nos dicen muchachos que la lectura nos habla de la práctica escolar nos dicen que los colegios se está trabajando si ustedes tienen niños pequeños han escuchado estamos trabajando en la en las colegios distritales se habla de pileo y el proceso lector y es que se trabaja de manera alterna la literatura y el y todo aquello que conlleva el plan de estudios de la lengua castellana donde incluye todo lo que se ve en el colegio como como se escriben las palabras como se pronuncian todo lo de la literatura desde desde niños hasta grandes que debemos leer de acuerdo a cada edad y sobre todo en los colegios privados se leen dos textos por bimestre entonces es un trabajo arduo que se está haciendo para lograr crear lectores autónomos y sobre todo mentes críticas para que esos niños desde muy niños cuando crezcan ya no tengan pereza a leer y sepan en qué mundo están parados y qué es lo que deben hacer y cómo ayudar dice allí para la construcción de la cultura porque recuerde que como somos seres sociales debemos pensar de esa manera si me va bien a mí y ayudo a otro nos va a ir bien a todos ¿verdad? eso es un lector crítico además pero nos dice que la forma de leer ha cambiado ha cambiado la forma de leer ¿qué piensan ustedes? si dice que ha cambiado quiere decir que sí ¿cierto? ¿qué cambios han surgido? ¿cómo se leía primero y cómo se leía ahora entonces? ¿quién recuerda? ¿qué entendieron en la lectura? ahora la tecnología nos ofrece formas diferentes de leer en los medios tecnológicos ok muy bien esa es la gran diferencia Martín muy bien la era tecnológica ¿verdad? primero solo se recurría a lo que estaba escrito pero ahora también está el gran avance tecnológico ¿cierto? allí habla el analfabetismo cuando se dice que analfabete es el que no sabe leer podríamos decir ahora que es analfabete el que no sabe manejar un recurso tecnológico en nuestro país por ejemplo que ahora la educación hasta grado 11 es gratuito entonces ya no podríamos decirlo ¿cierto? sino el que no aprende a manejar los recursos tecnológicos y es que es la manera diferente de leer estamos allí interconectados con el globo terráqueo a través de una máquina así como lo estamos haciendo ahorita unos poquitos en diferentes sitios así estamos cercanos en la misma ciudad quizá haya alguien de otra pero estamos muy cerca a través de la mediación tecnológica esa es la gran diferencia pero también hay diferencia leer en la parte tecnológica en el libro impreso el libro impreso es importante también leer libros impresos porque nos permite la lectura pausada nos permite la lectura tranquila nos permite leer a todo el autor ¿verdad? pero también tiene sus desventajas un libro pesa mucho ocupa mucho espacio ya muchos libros han sido llevados a formatos tecnológicos como PDF podemos llevarlo a nuestro teléfono una herramienta tecnológica que ustedes tienen a la mano ¿cierto? tiene ventajas y desventajas la web aquí se nos abre un mundo muchos mundos y ustedes pueden ingresar a conseguir los libros por ejemplo el que les digo la resistencia si alguno está inquieto puede ir a buscarlo por la web y seguramente lo encuentran pero no sean facilistas porque esa es una de las desventajas de la lectura por tecnología nos vuelve facilistas voy y consigo el libro pero el que escribió Pepito Pérez porque es que es de una hojita en cambio el del autor tiene 140 que pereza mejor lo de Pepito Pérez ¿cierto? nos vuelve facilistas entonces no vamos con cita de autor y descargamos el texto y lo podemos leer si lo descargamos mucho mejor porque cuando estamos en la web allí también hay otras cosas que se apareció en la parte izquierda la publicidad y que recuerda este momento está el ciclismo y que el fútbol y es que a mí me encanta pero también es que me están hablando de moda y las promociones y a mí me encanta ay no pero también me escribió mi amigo no yo no puedo dejarle de hablar ¿verdad? entonces también me encanta y me está desviando de mi propósito que es ir a leer es hermoso maravilloso y muy útil pero no debemos dejar que nos desvíe del propósito Martín te escuchamos 148 páginas exactamente tiene el libro de Ernesto Sáenz resistencia muy bien yo decía 147 pero son 148 sí señora ok muy bien los invito chicos para que lo consigan o sea los vamos a enviar por pdf si lo tienen impreso pues valedero muy bien pero entonces la tecnología vamos para aprender a utilizarla ya saben ya desliguémonos del facilismo y leamos textos completos con sus citas de autor no lo que escribió el resumen de alguien que sin juicios hizo la tarea vamos todos a hacerlo dice que la lectura nos libera si dice libera quiere decir que somos esclavos ¿de qué somos esclavos? ¿qué piensan ustedes? ¿somos esclavos o no? ¿qué piensan? sería que somos esclavos de las cosas fáciles ok sí somos facilistas y esclavos de que todo queremos que no lo hagan y no pensamos porque ya todo tiene que estar hecho ¿verdad? exacto sí bueno muy bien y somos esclavos de todo lo que nos digan porque como no conocemos nada si alguien nos dice que eso es blanco así yo crea que puede ser gris o negro yo tengo que decir que sí porque no es que no tengo el argumento ni la base sólida para poder debatir ¿cierto? si vean lo importante que es leer aprender a tener argumentos y bases sólidas para que no nos ocurra lo que se dice coloquialmente ¿cierto? que tengamos que tragar entero así estemos dudando eso permite la lectura nos habla también por allá nos mencionaron el psicoanálisis y el marxismo ¿cierto? que ustedes saben ¿qué es eso? ¿ya vieron sociales todos? ¿todos estuvieron en la clase de sociales? ok ¿qué es el marxismo? eso me gusta vamos a alguien distinto a Martín vamos ¿quién me responde? marxismo allí mencionaron el marxismo ¿qué es marxismo? yo sé que el profe lo explicó muy bien ¿qué es marxismo? muchachos sí sí ese marxismo ¿de quién están hablando? ¿de la política? profe qué pena es una marxismo es una es una filosofía violenta ¿es qué? una filosofía violenta es una filosofía que nos habla de ¿de qué nos habla? ¿de un movimiento político? o algo así ¿no? bueno un movimiento político ¿y de qué más nos habla muchachos? ¿de política y economía? economía muy bien es un sistema filosófico político y económico ¿verdad? basado principalmente en las ideas de Karl Malz y Freddy Schengels ¿sí se acuerdan? si les hablaron de ellos o no ojo con eso porque fijo que en el examen delito les va a aparecer ese filósofo ¿cierto? porque ellos rechazaban el capitalismo que es lo que estamos viviendo ahora el señor dinero reinando y la persona a un lado pero ellos promulgaban una sociedad sin clases ¿verdad? es decir donde las clases sociales no estuvieran ¿cierto? y es lo que llamamos el famoso materialismo y producción a eso se dedicó Carlos Marx a analizar la sociedad de esa manera es decir ¿por qué hay ricos y por qué hay pobres y por qué obreros que trabajan 12 horas y ganan más poquito a los que quizás ustedes ven que trabajan menos pero ganan mucho ¿será que los ricos y los pobres sí deben estar? porque si habla que no había que una sociedad en la construcción de una sociedad sin clases ¿será que eso sí es posible? eso entonces algo así como una igualdad ¿será que sí es posible? ay la lectura es maravillosa porque vea todo lo que nos permite mirar ¿será que sí es posible? todo eso se puede mirar bueno Rosner allí ya lo dijiste sistema político económico bueno ¿cierto que no? la igualdad no es posible porque si solo hay pobres ¿dónde está la parte monetaria? ¿quién es el inversor? el inversionista y si solo hay inversionistas ¿quién pone la mano de obra? ¿cierto que no? entonces hay cosas que hay que empezar a mirar ¿vieron sociales? vayan y miren con el ojo del lector crítico ahora para que comprendan mejor los temas dice que la lectura crítica mira con ojo de relojero el ojo de un relojero es un instrumento muy especial para estos profesionales porque un reloj puede ser diminuto sobre todo algunos relojes que utilizamos las mujeres diminutos imagínense esas piezas minúsculas que solamente con una lupa muy especial pueden tener acceso a cada una de ellas imagínense cuando lo vayan a reparar ¿verdad? deben tener su herramienta eso dicen los lectores críticos deben tener esa herramienta esa lupa para no dejar escapar absolutamente nada ¿y qué es lo que no debemos dejar escapar? todas las pistas que nos ofrece el autor ¿y cómo sabemos cuáles son pistas? con todo lo que dice cuando identificamos palabras clave las frases temáticas pero sobre todo cuando no comprendemos chicos porque no podemos dejar escapar ninguna palabra ¿no la comprendo? ah bueno ya me enseñaron que hay estrategias yo voy subrayando y voy consultando y voy mirando de qué se trata y aprendo un sinónimo de esa palabra desconocida para empezar a emplearle mi vocabulario y tener mejor léxico y mejor dominio corporal además cuando me expresa y me dirija a otros entonces ya lo voy a ir a emplear eso permite también y nos libera entonces de la ignorancia ¿verdad? esas son las banderas que nos ofrece la lectura y salir de esas esclavitudes de creer todo lo que nos están diciendo de eso es lo que nos está liberando realmente la lectura nos habla también allí que el lector crítico puede identificar en la publicidad los engaños dice que los eufemismos cuando nos dicen verdades a medias y con palabras que son engañosas porque son tan bonitas que nos confunden pero nos están expresando otras verdades diferentes eso es lo que nos permite la lectura también muchachos nos habla del lector crítico y de las cualidades que tiene este personaje dice que es una persona que investiga es una persona que es curiosa que tiene un pensamiento reflexivo y que permite quedarse con muchas opiniones no se queda solo con una ¿verdad? allí nos habla también lo que les dije nos hablaba también hace un momento del psicoanálisis cuando hablaba de Carlos Marx es como si nos dijera el mire es que hay un filósofo y una persona que se dedicó a estudiar al ser humano y a la sociedad de esta forma pero también hay otros como por ejemplo cuando nos hablan de psicoanálisis nos hablan de Sigmund Freud llamado el padre del psicoanálisis en el siglo XX él ya se dedicó a mirar el ser humano de otra manera como si nos dijeras que mire que usted ser humano no es solamente ese cascarón que tiene allí que se mueve y hace y produce allá adentro también hay algo usted no está conformado solo por esa carne allá adentro hay algo y se llama psiquis y es lo que llamamos pensamiento personalidad ¿verdad? y entonces él vino a estudiar aquello es como si dijera bueno si el señor Carlos Mars dicen que no deben haber clases sociales que se deben romper ese paradigma y que debe haber iguales de condiciones en la producción en las empresas entonces ahora vamos a mirar por qué estos actúan de esta manera si los dejamos aquí en este experimento por qué estos actúan de otra manera por qué piensan de esta manera ¿verdad? como seres humanos integrales lo estudian pero cómo lo comprendemos yendo a buscar cada pensamiento de cada filósofo dónde vivió cuáles fueron los estudios que realizaron será que si tiene que ver conmigo esos seres humanos que investigaron que estuvieron hace tantos años y que ya no existen tendrán similitudes a mí y si uno mira pues claro porque es que la raza humana no ha cambiado se tuviera que haber acabado la tierra y que eran así otros distintos pero no tenemos características similares si nosotros analizamos eso claro que vamos a comprender decimos pues claro o por qué seguimos repitiendo los mismos errores ¿verdad? quizás porque no leemos y cuando no leemos pues tenemos que tomen todo lo que nos digan hacerlo porque no sabemos qué decir y cómo actuar ¿verdad? es cierto que hay un sistema y que hay que aprender a seguir reglas porque por eso están ¿verdad? pero cuando dicen que se rompe la esclavitud eso comienza desde nuestro entorno desde ahí cerquita a nosotros nosotros mismos con nuestros hijos nuestras familias ¿verdad? aprendiendo a tener el pensamiento crítico sin importar el área en la que ustedes se estén desenvolviendo sé que ya hay personas que están haciendo cosas muy importantes y cada labor que ustedes están haciendo es muy importante entonces en cualquiera que ustedes se estén desempeñando ténganlo en cuenta la van a necesitar ese es el aprendizaje para la vida realmente bueno muy bien ¿qué pueden aportar ustedes chicos? los escucho mientras ustedes me comentan voy a ir cambiando las diapositivas ¿profe puede hablar? ok Marisela dime es como que es como que lo que me dijo mi esposo ¿qué te dijo? mirando una camioneta y me dijo yo le dije ay pero yo quiero pues vamos a ver allá en esta empresa de Ford entonces me dijo ¿qué le pasa? yo no miro ni loco ni que me la regalan y yo ¿cómo así? ¿por qué? no la odio pero ¿por qué? dime deme una explicación dame una explicación entonces me dijo es que allá esa 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 bueno esa empresa esa esa compañía allá practican apoya el aborto y yo me quedé fue así yo pero ven 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 explícame o sea usted me dice usted lo ve de un punto de un punto de vista pero usted no me no me da una 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 respuesta o o no me no me o sea no me da una respuesta profundo que ¿qué es lo que pasa con esa empresa? o sea yo no entiendo o sea ¿a qué va todo eso? entonces me dijo no simplemente no punto yo no estoy de acuerdo con el aborto entonces yo me quedé fue así yo ven o sea ahí me quedé fue en lo que él me dijo que odia y detesta eso pero no me no me dio una explicación ¿por qué? eso es lo que debía haberte dado la explicación y mirar cuál fue la fuente que él empleó para obtener el argumento de pensar lo que piensa ¿no? sí es cuestión de mucho acuerdo y de hablar y conversar bueno muy bien y es que nos dicen ahí entra lo que acabas de decirnos de explicarnos que somos esclavos de lo que nos dicen más no de ir a analizar a profundidad lo que es lo que es en realidad lo que como así como el tema de aborto que o sea ¿cómo? ¿de dónde viene todo eso? ¿de dónde viene todo ese cuento? ¿cómo así? ¿si es verdad o verdadero o mentira? no sé para poder opinar ¿no? sí hay que saber para poder opinar muy bien porque podemos como se dice vulgarmente por allí meter la pata bueno muy bien nos dice muchachos también que hay tipologías de lectores como tipologías de lecturas ¿por qué tipologías de lectores? los que les gusta leer por diversión que es lo que se pretende ¿cierto? cuando uno lee por diversión es decir cuando es autónomo y quiere leer lo que quiera y además ya digamos que se caracteriza por un género que lo atrapa un género seguramente lo va a seguir haciendo de manera continua hay otros que lo hacen por obligación y leen los textos arreglados es decir los que se les obliga en la academia o en los colegios dice también que en los diferentes tipos de lecturas que no es lo mismo leer que un poema que un ensayo claro que no es lo mismo porque el ensayo es un texto escrito en prosa y donde explica evalúa y interpreta un tema tiene tres características muy importantes explica interpreta y evalúa mientras que el poema está escrito en verso de manera rítmica cierto simétrico y el lenguaje es muy poético y es un lenguaje que está enriquecido con muchas metáforas entonces por supuesto que la intención es distinta y se lee de manera diferente entonces de acuerdo a lo que uno quiera la lectura se lo permite también nos habla también que se puede leer todo lo que queramos de una forma crítica y que nos libera el esclavitud que es lo más importante crear ese pensamiento crítico y poder debatir no pelear porque eso es algo distinto debatir y si no se llegan a acuerdos no importa pero si hablar sobre un tema el debate es hablar sobre un tema sin importar el punto de vista porque yo me debo desprender de lo que yo pienso personalmente ¿verdad? debo ser lo más imparcial posible escucho aprendo pero no dentro a pelear con otra persona porque cada uno tiene su punto de vista argumentado en su opinión ¿verdad? es así bueno muy bien ¿qué opinan? ¿qué opinan de esta clase de esta guía perdón dice que la lectura crítica nos trata de llevar por lo menos a la exégesis metódica claro porque si interpretamos comprendemos analizamos y reflexionamos ¿sabe cuál es la exégesis metódica? la interpretación más cercana posible a lo que nos plantea el autor en su texto a eso es lo que debemos llegar a la interpretación más cercana posible pero debemos tener en cuenta algo muy importante que se llama contexto ojo lo que les voy a decir el contexto el contexto es todo aquello que rodea a las personas los animales los objetos cuando yo digo que es todo aquello que nos rodea es absolutamente todo ese contexto ese contexto puede ser físico y puede ser simbólico ¿cuál es el contexto físico muchachos? es todo aquello que ustedes pueden mirar y tocar todo lo que ustedes tengan a su alrededor que puedan mirar y tocar se llama contexto físico es decir sus casas su familia su ropa los alimentos todo lo que esté a su alrededor es físico pero el contexto simbólico es mucho más amplio y abarca muchas más cosas es abstracto quiere decir que no lo podemos ver a simple vista pero que sí se puede concretar de alguna manera por ejemplo pertenecemos a una sociedad nos encontramos en una ciudad y en un país somos una sociedad por ejemplo nuestro país colombiana como colombianos nos unen varios contextos estamos organizados en un sistema político democrático donde hay un presidente no podemos decir por ejemplo usted es mi presidente es uno yo digo que es otro ya sabemos cuál es el nombre de nuestro presidente tenemos un sistema político eso se llama contexto político una constitución política que es la mía para mí o la misma para mí para ustedes ¿verdad? eso se llama contexto político y no lo podría tocar pero si yo digo ay bueno sí se puede tocar entonces ay está organizado por tres ramas del poder público la judicial la legislativa ¿cierto? y la ejecutiva donde está la ejecutiva del presidente donde está también aquellas organizaciones que son las que ejecutan el poder y la ley donde está organizada por dos por dos consejos que es el la cámara de representantes y y la y el congreso de la república ¿cierto? sé si estoy bien Martín que él sabe más de eso que yo bueno muy bien ok entonces miren ese es el contexto político pero también hablamos del contexto económico ese es contexto simbólico y decimos pero cuál es el contexto económico ¿saben cómo lo materializamos cuando hablamos de dinero? ese es el económico que tenemos uno también en nuestro país ¿verdad? cuando hablamos de contexto religioso son esas creencias que tenemos con respecto a un ser superior ¿verdad? también está el contexto religioso y no lo podríamos mirar así a simple vista pero ahí está y nos influencia grandemente y otro muy importante el contexto familiar ¿cierto? allí su familia las personas con las que están compartiendo ustedes allí en sus casas también está el contexto educativo esas personas con las que ustedes van a aprender a un lugar el contexto educativo de sus hijos ¿verdad? todo ello nos influencia grandemente no es lo mismo muchachos vivir en una casa donde uno tiene sus padres sus hermanos y le dan absolutamente todo y no le falta nada y tiene amor y cariño y ellos le suplen las necesidades a nacer en un hogar donde los padres no se ocupan de sus hijos o quizás los niños perdieron sus padres y ellos no tienen quien les dé y desde pequeñitos tienen que ir a trabajar cierto que las condiciones cambian y mucho eso se llama contexto y la lectura no es la excepción muchachos debemos tener en cuenta el contexto para que no nos ocurra como la casita roja de vivienda de la vivienda estás en el lugar equivocado no por eso tenemos que contextualizarnos comprender y mirar de qué nos hablan allá en el texto para hacer una relación de semejanza con lo que vivimos y poder interpretar comprender analizar reflexionar y poder argumentar u opinar eso es lo que se hace en la lectura muchachos en pocas palabras paso a paso eso es lo que debemos hacer en una en una lectura por eso dice aquí en esta parte que yo les estoy compartiendo dice reconocimiento de los contextos y el comparativismo textual dice que para que ya no nos quedemos con formalismo sin historicidad que a ustedes les dijeron que es que la tierra es cuadrada porque le dijeron no hace no sé cuánto tiempo y como usted no sabe dice que bueno que si es cuadrada cierto que no ya no porque todo está basado en escritos y todo está allí muchachos en realidad ya todo está hecho hay que ir a investigar para aprender de eso se trata eso es lo que les permite a ustedes la lectura pero ojo pensamiento crítico eso es lo que queremos conseguir no lo olviden bueno chicos quiero escucharlos mientras voy cambiando las diapositivas me gustaría ir cambiando las diapositivas a lo último la última parte les dejé una frase de reflexión para que por favor la lean ya en sus casas después con calma y me gustaría escucharlos mientras voy voy a subir la nueva presentación que voy a compartir con ustedes me gustaría escucharlos muchachos ¿qué nuevo aporte tienen? ¿tienen algo más que decir? ¿quieren concluir con algo sobre la lectura crítica? ¿qué les parece? es interesante definitivamente si vale la pena hacer un esfuerzo y comenzar a continuarlos que yo sé que ya están leyendo ¿qué piensan chicos? ¿se me están escuchando? ¿estoy sola? creo que aquí estoy ok chicos una última reflexión ¿qué opinarían ustedes? ¿qué les pareció? ¿sí vale la pena o no? chicos no, eso me me empleó o sea me la mente ¿cómo les pareció? ¿sí vale la pena o no? o sea ¿me la aclaró? sí demasiado profe pues para mí no, sí ¿y ustedes qué opinan muchachos? ella dice que sí chicos bueno dice Marisela que sí ¿ustedes qué opinan? yo sé que a todos ya por lo menos Jenis ¿nos quieres compartir algo? sí profe claro esto es bien importante le amplía a uno como como uno especificar como le especifican a uno mejor las cosas para poder ampliar como un concepto ¿no? de todo y de poder dar más todo sí ok bueno muy bien ahora les pregunto chicos ahora que ustedes ya vieron todas las áreas ustedes piensan que si estuvieron comprendiendo así con las características que yo les dije ¿no? con lo que les he mencionado o piensan que definitivamente van a retomar de nuevo ese repaso de una nueva forma hay que retomarlo ¿cierto que sí? vale la pena vale la pena ya ahorita vienen a los refuerzos pero ustedes ya saben vale la pena sí ustedes ya saben pensamiento crítico tengo estrategias y ya mi punto de vista va a ser diferente no como cuento voy a mirar porque soy inquieto porque soy curiosa porque soy reflexivo ¿verdad? porque estoy atento ¿está bien? bueno chicos vamos a iniciar con un ejercicio vamos a voy a leerlo vamos a continuar con análisis y síntesis vamos a leer voy a comenzar a leer un texto de Julio Cortázar un escritor latinoamericano nacido en Bélgica Julio Cortázar un autor muy importante que escribió de una manera muy hermosa y que me gustaría que se acercaran a él bueno dice a continuación encontrará el cuento de Julio Cortázar 1962 recuerden tengan en cuenta todo quien escribió el año no es lo mismo 1962 a 2020 tengan en cuenta contextos en donde se especifican las instrucciones que se deben llevar a cabo para llorar las instrucciones están en desorden organícelas y haga un listado cronológico con ellas de lo primero que se debe hacer hasta lo último es un ejercicio bien simpático que aparentemente uno dice pero eso no tiene nada que ver entonces ustedes que van a tener en cuenta chicos contexto si nos hablan de instrucciones para llorar ok Marisela 57 años de diferencia será que si hay diferencias verdad y muchos una sociedad distinta a la nuestra cierto quizás hay muchas personas en este momento desde allá de ese contexto y quizás los abuelos dirán ay es que en aquella época era de tal manera y mire que ahora es diferente se han escuchado por ahí grandes diferencias bueno si nos hablan de instrucciones para llorar el contexto es el llanto ustedes comiencen a separar no hacen un alto allí comienzan a analizar el llanto será parte de la realidad nos dice en cuento de Julio Cortázar el cuento es un escrito donde se mezcla la fantasía y la realidad es decir que allá hay cosas que son fantasía y otras que son realidad pero el contexto es llanto será que el llanto hace parte de la realidad del ser humano o es pura fantasía entonces ustedes van a mirar pues sí pero para mí qué pena sí se hace parte de la realidad ok ok maricela para uno para mí sí a toda hora yo bueno ok muy bien bueno maricela muy bien gracias es parte de la realidad del ser humano ahora ustedes van a organizar esas instrucciones primero segundo tercero las van a seleccionar pero elijan las que pueden ser reales no escojan las que son cuento lo que es realidad pero como en todo cuento que tiene fantasía los recursos lingüísticos están allí y hay unas llamadas metáforas las metáforas son relaciones de semejanza que emplea el autor con respecto al tema que está planteando cuál es lo que van a hacer ustedes van a interpretar las metáforas también comencemos instrucciones para llorar dejando de lado los motivos atengámonos a la manera correcta de llorar entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza el llanto medio ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos estos últimos al final pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente para llorar dirija la imaginación hacia usted mismo y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior piensa en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de magallanes en los que no entra nadie nunca llegado el llanto se tapará cuando corre el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto duración media del llanto tres minutos un texto muy corto organiza la manera de lista las instrucciones si no comprenden alguna palabra chicos ya saben vayan y consulten al diccionario es un cuento que mezcla fantasía y realidad pero el contexto es el llanto les hablan de llorar vamos a ver cómo les sale chicos comiencen a jugar con las palabras a ver qué les sale comiencen chicos para ese texto tan pequeño vamos a tener diez minutos muchachos a partir de ahora comiencen chau 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 Gracias. 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 Muchachos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Sí están ahí, muchachos? ¿Estoy sola? Sí, señora. ¿Quién da voz? Bueno, muy bien. Yo creí que sí está. Señora, dime. Yo estoy acá. Ay, es que le iba a decir que estoy un poquito lenta para escribir. Bueno, no importa. Bueno, lo que quiero que tengan en cuenta es el contexto. ¿Les están hablando sobre qué tema? Ok, muy bien. La instrucción es para llorar del llanto. Entonces, partiendo de ese contexto, ustedes van a pensar. ¿Llorar es parte de la realidad? Dicen que es un cuento. ¿Es fantasía o realidad? Como sabemos que es una realidad, comienzan a escribir en forma, no importa el orden, pero de acuerdo a lo que está allí, ¿qué es lo que hace parte de la realidad cuando lloramos? Eso es lo que deben hacer, chicos. No importa el orden que le den. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a diferenciar y analizar de acuerdo al contexto de lo que se les está hablando. Entonces, eso es lo que deben hacer. Seleccionar lo que hace parte de la realidad en el llanto cuando lloramos. Hay dos metáforas y se las voy a decir cuáles son para que las interpreten. Dicen, si les resulta imposible llorar por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, aquí va una. Piensa en un pato cubierto de hormigas o en el Golfo del Estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. El pato de hormigas, ustedes dirán, no tiene nada que ver un pato cubierto de hormigas cuando uno llora. Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir el autor con eso respecto al llanto? El Golfo del Estrecho de Magallanes. ¿Qué es eso del Estrecho de Magallanes? Seguramente algunos ya lo consultaron. ¿Qué relación de semejanza nos ofrece el autor con el Estrecho de Magallanes y el llanto? De eso se trata, chicos. Vamos a ver, continúen y me comentan. Gracias. 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 Aquí estamos, profesora. Listo, Martín. ¿Quién quiere comenzar, muchachos? Listo, Martín. Ok, muy bien. ¿Quién quiere comenzar, chicos? ¿Quién quiere comenzar? Añad. ¡Chicos! ¡Hola! Martín, ¿quieres comenzar, Martín? Sí, sería, el llanto es una realidad. La simpleza también es una realidad. Sí. Sí, Martín, bien. El rostro y un sonido espagnónico acompañado de la lágrima y mocos, pues ya no es, bueno, también es una realidad, pero ya es como un, como una metáfora. Ok, bueno, muy bien. ¿Y cómo organizaste las instrucciones, Martín? ¿Qué escribiste de primero? ¿Qué hacemos cuando lloramos, de acuerdo a lo que planteó el autor? ¿Dejamos de lado los motivos, por ejemplo, cuando lloramos? Sí. Sí. Sí, dejamos de lado. Un llanto que no ingrese el escándalo ni que insulte a la sonrisa. Ok. O sea que debemos llorar sin hacer escándalo. Primero, llorar sin hacer escándalo. Exactamente. Ok. Para no insultar a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. ¿Qué nos quiere decir el autor? Que la sonrisa y el llanto se parecen. ¿Cuál es esa torpe semejanza? ¿En qué se asemejan? ¿O en qué se parecen risa y llanto? ¿En qué es una expresión corporal de cada persona? Ok. Bueno, muy bien. ¿Hay un sentimiento? Bueno, me dicen un sentimiento y Martín dice es una expresión. La verdad es que es un reflejo y una expresión. Porque el sentimiento es lo que nos motiva a llorar, ¿verdad? Porque podemos llorar por varios motivos. Porque estamos tristes, porque estamos felices, porque nos duele algo, porque estamos enojados, ¿verdad? Casi que lloramos por muchos motivos, ¿cierto? Por ira, por desamor, también por felicidad, ¿verdad? Por un dolor intenso. Lloramos por muchos motivos. Entonces, sí es una expresión, ¿verdad? Sobre un sentimiento. Entonces, un sentimiento, no es tanto el sentimiento, Marisela, es la expresión, ¿verdad? Sí. Esas expresiones naturales y espontáneas que tenemos los seres humanos y lo manifestamos de esa manera, con el llanto, ¿verdad? Pero, ¿será que podemos llorar sin motivos? Aquí dice, dejando de lado los motivos. ¿Podremos llorar sin tener motivos? No. Sí. Bueno, Martín dice que no, ¿y quién me dice que sí? Yo. Bueno, Angie. ¿Cuándo podemos llorar sin motivos? ¿En qué momentos? Cuéntame. Un ejemplo. En los que actúan, ¿no? O sea, las actrices lloran. Angie, muy bien. Tú dices, bueno, sí se puede porque los actores, ellos lloran allá en la actuación. Pero, ¿será que no tienen motivos cuando lloran? ¿No? Sí, profe, pues, porque están haciendo, tienen que hacer un papel, ¿no? Claro, ese es su trabajo. ¿Y cuál es el motivo? Hacer bien su trabajo, ¿verdad? Por eso comienzan a evocar. Evocar es quizás para que puedan interpretar el papel mucho más fácil. Evocar o recordar quizás momentos de sus propias vidas para poder fluir más fácilmente con el llanto. Pero sí está el motivo. Ok, bueno, sí está el motivo. Entonces, miren, chicos, si ustedes escribieron como instrucción dejando de lado los motivos, ese es puro cuento. No es parte de la realidad. Entonces, no se escriben las instrucciones. Dice, atengámonos a la manera correcta de llorar. Entonces, quiere decir que hay una manera correcta de llorar. Quizás ustedes dicen, pero no, porque todos llamamos de manera diferente. Tienen razón. Pero si miramos en el año que el autor escribió este cuento, 1962, quizás los contextos eran diferentes y no se expresaba de la misma manera como ahora. Ahora ahí hay más libertades, ¿verdad? Entonces, si lo escribieron, está bien. Y dice que llorar sin hacer escándalo. Allí está. Y es posible, pues entonces si lo escribieron bien, llorar sin hacer escándalo. Pero quiero que me ayuden con esto. Dice que la sonrisa y el llanto se parecen, que en una torpe semejanza. ¿Cuál es esa torpe semejanza en la que se aparece, en la que se parecen? ¿En qué se parece llanto y risa? A ver, recuerden cuando ustedes están reunidos. O cuando están llorando y cuando escuchan risas. ¿En qué se parecerá el llanto y la risa? En el ruido, en el ruido que me da, sí. Sí, eso. En los sonidos que de manera espontánea hacemos, ¿verdad? Si no, pues. Dice que no insulte a la sonrisa, pues porque cuando hay un grupo de personas que está riendo generalmente, lo hace con un sonido alto y contagian de alegría, ¿verdad? Pero con el llanto más si es de dolor, cuando dice que no insulte, pareciera que nos habla del llanto de dolor, pues contagiaría es de tristeza, ¿no? Por eso dice, no haga ruido cuando llore porque se va a ver feo. Y quizá no va a contagiar de cosas buenas, ¿verdad? Por eso dice, mejor llore sin hacer tanto espabiento. Si escribieron esa instrucción también, puede estar también bien. Porque de acuerdo al año que lo escribieron, en el contexto es válido. Porque ahora uno dice, es que yo lloro como quiere que no y dice que no. Es válido. Es válido porque eso se llama expresiones culturales, ¿verdad? Y es válido. No se puede decir que está bien o mal. Es válido. Bueno, muy bien. Nos dice, el llanto medio ordinario es el llanto común. Cuando lloramos, contraemos el rostro y hacemos sonidos y nos salen lágrimas y mocos. ¿Es verdad? ¿Es parte del contexto real? Sí. ¿Cierto que sí? Todos le responderán sí. Claro que sí. Lloramos cuando decimos que el sonido es pasmódico y la contracción del rostro. Claro, todo nuestro cuerpo está formado por músculos y cuando se contraen, hacemos las famosas muecas y musarañas y eso, ¿verdad? Todo es diferente de acuerdo a nuestra contextura, pero eso hacemos, ¿cierto? Entonces, ahí vienen las muecas, las musarañas, que uno se ven más feos que otro, pero llorando, ¿quién se da cuenta de eso? ¿Verdad? Y el sonido es pasmódico, claro. Uno se queda y dice que es pasmado y los mocos y las lágrimas van acompañados, sí. Eso también es parte de la realidad. Se la escribieron, maravilloso, está muy bien. Nos dice que los mocos al final, que los mocos al final, porque el llanto se acaba al final y uno se suena y se acaba todo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Uno se suena y se acabó el llanto, ¿será verdad? Sí, se está. Ya cuando uno termina de llorar. Ok, pero ¿saben cuál es la respuesta? Depende. Porque si yo estoy llorando por un dolor profundo, que me ocasionó un dolor profundo, seguramente me salen lágrimas y mocos y estoy haciendo muecas y me sueno, pero más me demoro sonándome que seguir llorando. ¿No les ha pasado? Sí. Ok. Yo sería seguir. Ya calme, ya calme. Yo no, ya, ya, ya. Yo no, ya está haciendo mucho teatro. Yo no, pero lloraba y lloraba. Ok, entonces depende. Si lo escribieron, bien, porque es posible. Si no lo escribieron, pues también, pero de todas maneras es posible. Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, luego nos dice que para llorar dirija la imaginación hacia usted mismo, pero ya sabemos que sin motivo no lloramos. Uno no puede decir, bueno, yo voy a programar mi llanto para mañana a las 3 de la tarde. ¿Cierto que no? No. No. Claro que no. No. Y si nos llegamos a programar, quiere decir que hay un motivo y seguramente vamos a convencer a alguien y vamos a llorar a esa hora porque vamos a llorar. Entonces hay un motivo, ¿verdad? Listo. Entonces llegamos. Dice, dirija la imaginación hacia usted mismo. Es decir, si usted no tiene motivos y necesita llorar, piensa en usted mismo. Pero si le resulta imposible, porque si uno no tiene motivos, pues no llora. Dice, si le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior. Es decir, yo estoy mirando lo que veo y si no veo nada que me haga llorar, no lloro. Pero necesito hacerlo. Si necesito hacerlo, va a haber un motivo porque necesito convencer para algo. Dice, pero le resulta imposible. Piensa en el pato cubierto de hormigas. Allí viene la metáfora. ¿Qué representa ese pato cubierto de hormigas? Representa un gráfico como de angustia y ahí está el motivo para llorar. Bueno, me dicen que un sentimiento profundo, que algo triste. Claro que sí, porque si ustedes se ponen en este momento, vayan con su imaginación. Eso permite la lectura. Ustedes tienen una puerta maravillosa que se llama imaginación. Solo tienen que ir allá, entrar y la abren. ¿Y cómo entró? Cuando está aquí en las letras. Allí están ustedes ya. Allá están parados. Ustedes no están ahí sentados. Están allá, en ese mundo que ofreció el autor. Y esa puerta la tienen abierta. Imagínense ese pato cubierto de hormigas. Él no nació. Naturalmente no nació cubierto de hormigas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si el animalito está vivo, debe estar desesperado porque a esas hormigas le pueden estar haciendo daño, ¿cierto? Cuando observamos eso, nos damos cuenta que el llanto que el autor nos narra allí entonces es un llanto quizás de tristeza y dolor. Eso es lo que representa la tristeza y el dolor, como lo escribieron por allí. Pero también nos habla que si definitivamente pensando en eso no puede llorar, piensa en el Golfo del Estrecho de Magallanes, donde no entra nadie nunca. ¿Qué es eso del Estrecho de Magallanes? Es un, o sea, es un paso marítimo. Ok, ¿dónde queda ubicado? Muy bien, Jenice. Entre el Pacífico y el Atlántico. Ok, y más específicamente, ¿dónde alguien sabe? Chile. Sí, entre la Patagonia y Chile. Muy bien. Y lo que ustedes dijeron, un paso marítimo, pero es tan estrecho que por allá no entra ningún barco. Es decir, que siempre está solitario, ¿verdad? Entonces, ¿qué representaría? Allí dice algo triste. ¿Y qué representaría más? Si no entra nadie nunca. En peligro, como susto. Ok. Y si hablamos del llanto. Ok, si hablamos del llanto. Bueno, chicos, si aquí nos dice que están hablando del llanto, dice, no entra nadie nunca. Así como dice Marisela hace un momento, yo estaba llorando y decían que de pronto me estaba haciendo porque yo no me podía contener. Yo no dejaba de llorar. Solitario. Entonces, allí ese paisaje solitario también representa la soledad en nosotros. Cuando quizás te estamos deprimidos, sufriendo un dolor intenso, donde lloramos sin parar. Y hay mucha gente que nos quiere y nos apoya a nuestro alrededor. Pero nosotros igual nos sentimos solos. Si han vivido momentos así, igual nos sentimos solos. ¿Verdad? Eso es lo que representa. Eso representa ese Golfo del Estrecho de Magallanes. No entra nadie nunca. Yo estoy rodeado de muchas personas, pero hay allí como un muro entre ellos y yo así me quieran ayudar, ¿verdad? Me siento solo. Eso es lo que representa. Bueno, y miren lo que dice. Si la escribieron allí de esa manera, recuerden que las metáforas deben ser interpretadas con relación al tema. Siempre debemos buscar la relación de semejanza. No dejar nada a un lado. Todo debe ser interpretado. Bueno, muy bien. Dice, llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro. De acuerdo al autor, 1962, seguramente la sociedad en ese momento lo hacía. Ahora es posible que muchos lo hagan, pero otros lloran libremente y se ven llorar en la calle, lloramos en la casa, lloramos en cualquier parte. Y pues como que no nos interesa si nos ven o no, ¿verdad? Entonces, si lo escribieron en las instrucciones, muy bien. Taparse la cara con decoro cuando lloro. Muy bien. Dice, los niños, nos hablan de los niños, los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Si escribieron esa instrucción, está muy bien. Los niños lloran en un rincón del cuarto con la manga del saco contra la cara. Si la escribieron, bien. Pero ahí yo también les digo, depende de la edad de los niños, del contexto familiar, del motivo, ¿verdad? Porque si es un niño de un añito que ustedes llevaron a que los acompañe y pasó un heladero en la esquina y ustedes no tienen para comprarle una paleta, ¿será que él llega al rincón del cuarto a llorar? Sí. ¿Cierto que no? Llora con libertad. Claro. Martín, dinos. Llora con libertad porque no le compraron el helado, no se tapa con la manga, sino llora duro. Claro, él les hace la pataleta allá en la mitad de la calle, si es posible, donde lo vean todos para que se lo compren. ¿Verdad? Sí, señora. En cambio, claro, y si es un niño que está en la preadolescencia de 13, 14 añitos, posiblemente, si le ocurrió algo en el colegio, él posiblemente sí llega a llorar a la casa en el cuarto para después contarle a papá y mamá lo que pasó. Entonces, es de acuerdo a las circunstancias, a la edad, al contexto, hay varios factores que influyen allí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ese sí lo colocaron, excelente. Dice duración media del llanto, tres minutos. ¿Qué piensan? Esto también depende. No, eso sí no es realidad porque puede durar más. Hay niños llorando media hora y no se calman. Claro, y incluso uno. Uno puede llorar todo el día y al otro día se acuerda de lo que le está pasando y sigue llorando. ¿Sí o no? Y vuelve a llorar, sí. El tiempo no sería una instrucción, mejor dicho. Ok, entonces también depende. Depende. Qué pena, porque yo llorando viernes, sábado, ayer todo el día lloré y todavía me corto y me pongo a llorar. Claro, y uno dice ahí, pero ya no tengo más lágrimas, pero siguen saliendo, ¿cierto? Ahí está, porque ahí está la puerta abierta, la imaginación. Se ven tan bonito, muchachos, que es la lectura. Sí. ¿Sí les parece? Claro que sí. Bueno, continuemos, muchachos. Muy bien. Cuando tengan sus escritos, ya saben, siempre apóyense en los escritos. Si tienen algo parecido a lo que los dije, muy bien. Si les faltó algunas cositas, pues complementen su escrito, pero ya saben, nunca dejen nada a medias, terminen siempre lo que comiencen. Conceptos clave nuevamente. Lectura, lectura crítica, texto, tema. Esto se los voy a hablar rápidamente. La lectura en otras palabras es diferente a lo que dijo el autor. El autor dice que es un proceso superior del pensamiento, donde interviene la memoria, donde interviene el capital cultural, las experiencias, las investigaciones, ¿cierto? La lectura, entonces, muchachos, es un proceso de significación. Es decir, cuando decimos que es un proceso, quiere decir que lo vamos consiguiendo poco a poco. No es que leí la primera lectura y ya saqué todo. Eso no es así. Es un proceso que va paso a paso, porque es una técnica que debemos desarrollar, y la desarrollamos con práctica. Entonces, cuando decimos que es un proceso de significación, es cuando extraemos significados. ¿Qué quiere decir esto? Que interpretamos, que observamos, que comprendemos, que analizamos, que reflexionamos, y podemos opinar. Esas competencias envuelven a la lectura. Y sacamos nuestras propias conclusiones. Claro que sí, es cuando hablamos de opiniones, es extraer propias conclusiones o se dice juicio de valor. ¿Qué es crítica? Crítica es el conjunto de opiniones que entregamos con respecto a un tema, bien sea escrito o bien sea oral, no importa el medio. Conjunto de juicios, de valoraciones u opiniones que se entregan sobre un tema. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto de signos codificados en un sistema llamado escritura, y se unen para entregar un mensaje con sentido completo. Si hablamos de un conjunto de signos codificados, son todas esas letras que conforman palabras. ¿Se acuerda que ya habíamos hablado? Los signos, sistema escritura, alfabeto castellano, en este caso el nuestro. Se une cada palabra, se codifican o se unen para formar palabras y entregar significados. Pero no cualquier significado, tienen que entregar un significado, un texto, un mensaje con sentido completo. Con otras palabras, el texto es un conjunto de mensajes. Es un conjunto de mensajes con sentido coherente y ordenado. Si es coherente y ordenado, es el mensaje con sentido completo. No a medias que nadie lo entendió. No importa el tamaño, puede ser de cinco palabras, puede ser de tres hojas, de 150, de 300, 400. Sentido completo. Siempre debe tener un sentido completo. ¿Qué es un tema? Si están escribiendo mucho mejor, porque estos conceptos los vamos a manejar mucho tiempo. Un tema. El tema es las ideas principales de las que trata un texto. Tema. Ideas principales de las que trata un texto o un discurso. ¿Qué es una idea? Una idea es una representación mental que está acompañada. Es una representación mental acompañada de creatividad, de imaginación y de autorreflexión. Está también el razonamiento y acompañada de autorreflexión. Es decir, que nos permite analizar sobre lo que estamos diciendo. Y dan lugar a un concepto. La idea nos da lugar a un concepto. ¿Qué es un planteamiento central? El planteamiento central es la idea o ideas centrales desarrolladas durante el texto o discurso. El planteamiento central es la idea o ideas que se encuentran desarrolladas durante el texto o el discurso. El tema es la idea central de la que trata ese texto o ese discurso, el planteamiento central. Es esa misma idea o ideas explicadas durante todo el texto, no lo olviden. ¿Qué es una intención comunicativa? La intención comunicativa es el propósito o la finalidad que se quiere conseguir por medio de un discurso. La intención comunicativa es el propósito o la finalidad que se quiere conseguir por medio de un discurso. Ya les había hablado de contexto. No voy a volver a repetirlo de contexto. Voy a hablar del texto descriptivo. Dice describir objetividad, subjetividad y caracterización. Vamos a mirar de qué se trata eso. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Comencemos. Texto descriptivo. Lo que hemos hecho son ejercicios sobre textos, pero vamos a comenzar por la tipología de texto más fácil y se llama descriptivo. El texto descriptivo es el que explica con características únicas y particulares cómo es una persona, cómo es un animal, cómo es un objeto o cómo es un paisaje. También puede describir acontecimientos, pero lo hace de tal manera que puedan diferenciarse de otros semejantes. Lo hace de tal manera que se pueda diferenciar de otros semejantes. Características únicas o particulares que lo hacen único. Ese texto descriptivo lo podemos encontrar de dos maneras, objetivo o subjetivo. El texto descriptivo objetivo es cuando el emisor o la persona o el escritor o la persona que está redactando el discurso explica o enseña una realidad tal como es. que no hay lugar a dudas, sino que ya sabemos que existe esa realidad y que es como la plasma allí porque no se puede cambiar y está basada en investigaciones. La objetividad es propia de los textos técnicos y científicos. La objetividad es propia de los textos técnicos y científicos. También encontramos el texto descriptivo subjetivo. En este tipo de textos el autor no se preocupa por mostrar una realidad tal como es. Quizás les esté hablando de una realidad, pero él no se preocupa de mostrarla tal como es. Lo que él pretende es mover las emociones del receptor a cual va a dirigirse. Él transmite emociones o sentimientos. Quizás esté hablando de una realidad, pero la intención de él no es mostrar esa realidad tal como es, sino transmitir emociones y sentimientos. ¿Y uno cómo sabe que es subjetivo? Porque no podríamos comprobar esa realidad ni yendo a investigaciones ni en ninguna parte. No se podría comprobar. Esos son los dos tipos de textos descriptivos que hay. ¿Dudas hasta acá, muchachos? ¿Dudas, chicos? Listo, me parece chévere que les esté gustando la clase. Pero no quiero estar sola. ¿Si están conmigo? Sí, profe, pues estoy aquí escuchando todo. Ok, muy bien. Ok, bueno, sigo, muchachos. Yo también. Hablamos de caracterización. Hace un momento escuchamos ese término. Caracterización, como su nombre lo indica, son todas esas cualidades o características o atributos que tiene una persona, un objeto o un animal o un acontecimiento que los hacen únicos. Esas son características o caracterización. Pero vamos a aplicar conceptos. Comencemos. Morfología y estructura del corazón. El corazón es un órgano de forma cónica. Ojo cuando que van a empezar a subrayar y a consultar. El corazón es un órgano de forma cónica situado en la parte central de la cavidad torácica mediastino entre los pulmones. En su parte externa presenta un surco transversal y otro surco longitudinal por donde discurren las arterias y venas coronarias así como los nervios que intervienen en su regulación nerviosa. En su parte interna presenta cuatro cavidades dos aurículas y dos ventrículos. Los ventrículos presentan paredes más gruesas que las aurículas y a su vez el ventrículo izquierdo es de paredes más gruesas que el derecho. La aurícula izquierda está comunicada con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicúspide y la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. Dichas válvulas están constituidas por unas membranas dos, la bicúspide y tres, la tricúspide insertas en las paredes del corazón adheridas a las paredes del corazón. A la aurícula derecha le llegan las dos venas cavas, la vena superior y la inferior, mientras que a la aurícula izquierda llegan las cuatro venas pulmonares. Del ventrículo derecho parte la arteria pulmonar, mientras que el del izquierdo parte la arteria aorta. La llegada de la sangre del corazón por las venas se efectúa continuamente y sin impedimento, pues estas venas se abren libremente en la pared cardíaca. En cambio, la salida de la sangre de los ventrículos a las arterias está regulada por las válvulas sismoideas que se abren únicamente cuando la sangre ventricular alcanza cierta presión como consecuencia de la contracción de la pared del ventrículo. Este texto fue tomado de un libro de Ciencias Naturales de la Editorial Santillana, allí está la cita bibliográfica. Bueno, chicos, un texto muy pequeño, fácil de comprender. La práctica o el ejercicio es el siguiente. Con base en ese texto ustedes van a responder estas preguntas. Identifiquen cuál es el tema. Si escribieron los conceptos, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Recuerden que el tema es la idea principal de lo que les están hablando. ¿De qué les están hablando? ¿Cuál es el planteamiento central? Es esas ideas que están desarrolladas o explicadas sobre el tema que les mencionaron. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué pretende él? Bueno, ¿qué tipo de descripción se refiere el autor? ¿Será una descripción objetiva o será subjetiva y por qué? Si es objetiva ¿por qué? Si es subjetiva ¿por qué? ¿Qué se describe? ¿De qué les están hablando allí? ¿Qué características tienen aquello que les están hablando allí? ¿De qué les están hablando? ¿Cuál es el tema? El corazón Muy bien el corazón Ok, excelente El corazón Ahora ustedes enfóquense por un momento en el título Tengan en cuenta el título que les dicen del corazón Ahora cuando dice planteamientos centrales ¿Qué les explican sobre el corazón? En una frase organizan una frase para que expliquen el planteamiento central ¿Qué es lo que les hablan del corazón? ¿Qué les explican del corazón? ¿De qué están hablando sobre el corazón? ¿De las partes? Partes Bueno Vamos aquí con el título ¿Y funcionamiento también? Sí señora funcionamiento Bueno Morfología Por favor alguien consulte ¿Qué es morfología? Partes En partes estamos Muy bien ¿Morfología qué es? ¿Qué? Angie ¿Qué dices? Una forma pero no sé si está Sí Sí señora forma Nos hablan de la forma y estructura ¿Qué es? Partes Partes Muy bien Ya la mencionaron por allí Nos hablan de la forma partes y alguien ya dijo por allí ¿De qué más nos hablan? Funciones del corazón Ok Excelente Entonces ¿Cómo les va a quedar ese planteamiento central? Forma partes y funciones o funcionamiento del corazón ¿Verdad? De eso nos están hablando allí Ese es nuestro planteamiento central Escríbanlo de esa manera Si dice que el planteamiento central son las ideas principales desarrolladas o explicadas es en una frase de eso Forma partes y funcionamiento o funciones del corazón No olviden todo completo Muy bien ¿Qué características tiene ese corazón? Si dicen de ¿Qué forma? ¿Cuál es la forma del corazón? Desglosen paso a paso todo para que lo comprendan ¿Qué forma tiene el corazón? Forma cónica Cónica Muy bien Cuando dice forma cónica todos ustedes han tenido un cono en sus manos ¿Verdad? Quiere decir que la parte superior es más gruesa y se va adelgazando en la parte inferior ¿Verdad? Así es el corazón ¿Y será que alguien tiene un corazón de otra forma? Ay es que el del es cuadradito y el de aquel es rectangular ¿Cierto que no? No Bueno muy bien Dice Ahora miremos la ubicación del corazón situado en la parte central de la cavidad torácica es la parte central de nuestro tórax se llama mediastino ¿Si sabían eso? Que la parte central de nuestra cavidad torácica se llama mediastino ¿Si lo sabían? No Ok Aprendanlo de una vez y no lo olviden Nuestro corazón está en el mediastino en la mitad de aquí de nuestro tórax y dice que entre los pulmones es decir que está aquí en la mitad yo hace mucho tiempo pensaba que estaba en un lado ¿Ustedes alguna vez no lo pensaron? Pues sería que estaba al lado izquierdo Era una de las personas que pensaba que estaba en el lado izquierdo Si yo también alguna vez lo pensé pero si ven que no está entre la mitad de los pulmones ahí estamos aprendiendo y ustedes dicen y como lo saben no es mentira vayan y con base en investigaciones ya está comprobado de una vez tengan en cuenta el tipo de texto ¿Si ven? Dice en su parte externa presenta un surco transversal y otro longitudinal es decir es decir que si tuviéramos un corazón aquí afuera o no lo imaginemos pues estamos mirando la parte de afuera dice que tiene un surco transversal y otro longitudinal si ustedes buscan la palabra surco es una palabra generalmente utilizada en el agro o en el campo y el surco es esos caminitos que hacen los campesinos para cultivar ¿verdad? Sí ¿Quiere decir señor? Surcos de papa o de maíz o de trigo o de maíz para los cultivos muy bien quiere decir que allá en nuestro corazón hay caminitos por donde van ¿Qué va por allí? Arterias y venas ¿Cierto? Del corazón que hace parte del corazón Claro arterias y venas coronarias cuando le hablen de venas coronarias ustedes inmediatamente digan ay claro me están hablando del corazón pero también dice que tiene nervios que interviene la regulación nerviosa cuando habla de eso entonces yo digo ay ¿Cómo así que el corazón interviene la regulación nerviosa? Yo voy a investigar se los voy a decir pero amplíen el tema por favor es un tema hermoso sistema nervioso central conformado por cerebro y médula espinal y sabe cuál es cuál es la función de él el encargado es su sistema de información potente de comunicaciones ahí está nuestro sistema de comunicaciones potentísimo y es el encargado de velar por el buen funcionamiento de los órganos de las glándulas y los tejidos es decir cada parte milimétrica de nuestro cuerpo si ven lo importante que es y el corazón es un órgano si ven por eso es que ustedes si se pinchan un dedito ahí mismo inmediatamente manda la orden el cerebro me dolió ¿verdad? ok bueno ahí les estoy dando el dato cómo se hace cada cosa la imaginación si ven ahí está la puerta y lo vamos comprendiendo y para que ustedes comprendan más fácil recreen todo lo que están mirando con su imaginación como si fuera un holograma gigante ahí al lado de ustedes para que se se enamoren de la lectura y comprendan más fácil ¿bueno? bueno ok continuemos dice en su parte interna ya nos hablaron cómo se ve por fuera ahora vamos a la parte interna dice presenta cuatro cavidades dos aurículas y dos ventrículos esas cavidades son como dos cámaras donde hay sangre las cavidades son dos camaritas allá que tienen sangre y tienen aurículas y ventrículos dice los ventrículos presentan paredes más gruesas que las aurículas y a su vez el ventrículo izquierdo es de paredes más gruesas que el derecho cuando habla de aurículas y ventrículos y sangre y arterias es que ellas se combinan para dejar permitir la salida y la entrada de la sangre a nuestro corazón y repartirla por todo el cuerpo pero nos dice que lo hacen a través de válvulas y que a pesar de que es un solo órgano su parte izquierda y derecha difieren si ve que dicen que hay una parte que es más gruesa que la otra ¿cuál es la parte más gruesa? ¿cuál es? la derecha la izquierda la izquierda dice que las aurículas son el ventrículo izquierdo es más grueso que el derecho la izquierda bueno muy bien dice cómo está comunicado internamente cómo lo hace la aurícula izquierda comunica con el ventrículo izquierdo a través de una válvula ¿conocen las válvulas? ¿en sus casas hay válvulas? sí señora ok ejemplo ¿cuál? las válvulas del gas o del agua ok muy bien recuerden siempre trabajar con ejemplos recuerden que les hablé de las relaciones de semejanza de lo que conocemos háganlas porque así es que aprendemos las válvulas del gas del agua muy bien y cuál es la función cerrar el paso en el caso del corazón cerrar el paso de la sangre ok es la que permite el paso ¿verdad? la salida o la entrada de un líquido bueno muy bien de un elemento digámoslo porque si ustedes dicen eso el gas no es un líquido ¿verdad? hablemos dejémoslo así de un elemento en el corazón en la sangre muy bien Martín bueno muy bien hasta allí vamos todos bien muchachos muchachos señora bueno muy bien ok muy bien nos dice entonces que también ese corazón tiene membranas o paredes que tienen muchas muchas venitas y arterias y dice que se llaman membranas y dice que la bicúspide y la tricúspide que están insertas en las paredes del corazón esos son vasos sanguíneos mayores encargados de lo que les dije repartir la sangre del corazón al cuerpo y permitir la entrada y la salida y dice que están en las paredes del corazón nos dice que a la aurícula derecha le llegan las dos venas cabas mira esa organización que tenemos en el corazón tan hermosa a la aurícula derecha llegan las venas cabas la superior y la inferior mientras que a la aurícula izquierda llegan las venas pulmonares venas arterias aurícula derecha izquierda el ventrículo derecho parte la arteria pulmonar dos venas cabas ok mientras que en la aurícula llegan las cuatro venas pulmonares pulmonares muy bien es decir que allí nos dijeron que nuestro corazón está en la mitad de los pulmones ellos son los vecinos amigables y hermosos que tenemos allí nuestro corazón tiene esos dos vecinos hermosos y está conectado a ellos por medio de cuatro venas que función tiene los pulmones recuerdan cuál es la función de los pulmones son los que regulan oxigenar muy bien oxigenar esa es bueno entonces esos vecinos están comunicados allí entonces dice que la señor queremos escuchar a los compañeros nuevos que no habían recibido esta clase algunos que quisieran escucharlos que participen si yo también eso estaba diciendo hace rato yo quiero escucharlos quiero conocerlos también a todos si todos ustedes son de Bogotá muchachos profe yo soy Marisela Moreno y pues no yo estoy hablando un poquito ah no hablo tanto porque pues no yo soy me crié en Armenia estoy en Bogotá todos están desde Bogotá yo también estoy en Bogotá ok bueno muy bien es que parece que aquí no habemos sino cuatro tres y yo cierto que no habemos más cierto si hay uno tres cuatro seis como siete ok si yo quiero escucharlos a todos bueno chicos sigamos nos dice que la llegada del que la parte del ventrículo derecho parte de la arteria pulmonar arterias y venas comunican también a los pulmones hacia el corazón y también circulan por todo nuestro cuerpo dice que la parte izquierda parte la arteria horta pero miren cómo llega la sangre al corazón por las venas y se efectúa continuamente y sin impedimento la entrada al corazón es libre no hay impedimentos dice pues estas venas se abren libremente en la pared cardíaca es decir que imagínense en el corazón con una puerta que no tiene seguro para entrar él llega a la sangre y le dice siga sin ningún inconveniente siga la puerta está abierta pero cuando ya va a salir de nuevo mire lo que sucede en cambio la salida de la sangre de los ventrículos a las arterias está regulada por las válvulas sigmoideas ya saben la función de las arterias se abren únicamente cuando la sangre ventricular alcanza cierta presión como consecuencia de la contracción de la pared del ventrículo entonces como es la salida de la sangre como lo entendieron como es la salida de la sangre es regulada bueno y como se regula Miguel pasa el cargador porfa se me está descargando a ver chicos como es la salida de la sangre es regulada por las válvulas sigmoideas esperanza te escuchamos así que la sangre es regulada por las válvulas sigmoideas que se abren únicamente cuando la sangre ventricular alcanza cierta presión ok muy bien que quiere decir eso que cuando la sangre ingresa al corazón dice que lo hace por las venas cierto y que entra libremente pero ya después de que está en el corazón es como si él le dijera un momento señorita usted ya entró acá pero no se puede ir igual usted necesita limpiarse un poquitico está un poquito sucia vamos a limpiarse inmediatamente ejerce mucha presión y le envía la válvula cierto se cierra y se abre y con mucha presión dice la contracción de la pared del ventrículo y le envía y le envía hacia dónde hacia dónde ¿quién es el que oxigena? ¿quién es el que oxigena? ¿cuáles son los órganos encargados de oxigenar? los pulmones bueno muy bien entonces ahí están los que le ayudan ¿verdad? ¿las arterias? claro por las arterias y va los pulmones se oxigena y otra vez comienza el círculo vicioso a repartir toda esa sangre limpia por todo el cuerpo ingresa de nuevo al corazón la deja entrar libremente la ayuda con fuerza a mandar a las arterias pulmonares para ser de nuevo limpia y sigue haciendo así por todas las partes de nuestro cuerpo pero también regula recuerden la regulación nerviosa nuestro corazón también lo hace está ubicado en la caja torácica en el mediastino en la mitad de los pulmones ¿qué tipo de texto será ese muchacho? ¿será objetivo o será subjetivo? ¿objetivo? para mí ¿objetivo? ¿objetivo? porque se está basando en investigaciones ¿no? ok Rosner ¿qué opinas? ¿es un texto objetivo o subjetivo? ¿por qué subjetivo Rosner? ¿recuerden? bueno sí chicos es objetivo porque el autor les está enseñando narrando una realidad tal como es él no está cambiando nada si ustedes van y miran en las investigaciones en los textos científicos así es el corazón está ubicado allí esa es la función nadie puede decir ah claro que hay casos especiales pero la generalidad es esa que digan ay yo tengo el corazón rectangular y el mío está al lado derecho profe pues yo me vaso por mi gástica que se murió y ya no no el corazoncito ya no yo casi me muero o sea el corazón de la tía ya no ya no nada entonces ahí me di cuenta y por allá la abrió y no sé qué pues porque yo quería conservar unas cosas partes de ella entonces yo ahí me di cuenta y yo ay Dios mío tiene muchas muchas arterias y para mí la pregunta es objetivo es objetivo claro porque es una realidad muchachos entonces cuál es la intención del autor la intención del autor es explicar qué es el corazón o sea qué funciones tiene claro es informativa verdad informarles informarles y enseñarles algo que ya es una realidad y que debemos aprender bueno muy bien fácil o difícil no pues pues súper hay personas que dicen ay mire el corazón queda al lado izquierdo yo apenas me puse a mirar yo no pues yo veo el corazón al medio de los pulmones yo no entiendo ahí sí no puedo opinar esa es mi opinión y mi punto de vista y los demás comenzaron a reírse así el corazón queda al lado izquierdo yo apenas no dije nada interpreta como quiera igual manera pues no decimos nada porque es que nosotros alguna vez también estuvimos equivocados y claro ya lo sabemos y mejor ir a la investigación para corroborar cierto y confirmar lo que ya sabemos o por el contrario ir a mirar y saber darnos cuenta que estamos equivocados bueno muy bien gracias bueno gracias a ustedes los dos siguientes textos son muy cortos pero primero voy a leer el ejercicio y ahí sí vamos a leer los textos me gustaría escucharlos a todos niños yo a todos los estimo los quiero mucho a todos mis estudiantes como no pero quiero escucharlos a todos yo sé que todos ustedes tienen algo muy importante para aportar dos textos pequeños hambre y sueño no no me digan eso bueno veamos vamos a mirar qué se describe en cada texto cuál es el contexto de cada una de las descripciones van a identificar si la descripción es subjetiva o será objetiva y qué características tienen y vamos a mirar las características sí vamos a empezar por el primerito muy pequeños los dos vamos a hacer estos dos a ver primer texto extracto descriptivo sacado del libro de Emian de Germán Hess un mundo se originaba en la casa por aquí primero me dicen que que Angie porque está tan callada hoy Angie habla mucho Angie pero yo ya la he escuchado participando bueno ustedes se conocen más ella es muy participante es un estudiante con ella he estudiado en la semana y es una compañera yo no la distingo pero es una buena compañera pues no sé no ella que ya ha participado yo me he dado cuenta que ella ha participado bueno chicos vamos ¿cómo vas? bien permítanme continuar chicos un mundo se originaba en la casa paterna ojo a esto escuchen cada cosa cada detalle un mundo se originaba en la casa paterna más estrictamente se reducía a mis padres este mundo me era muy familiar se llamaba padre y madre amor severidad ejemplo colegio este mundo se caracterizaba por un tenue esplendor claridad y limpieza a él pertenecían las palabras suaves y amables las manos lavadas la ropa limpia y las buenas costumbres allí se cantaba el coral por las mañanas y se celebraba la navidad en este mundo había líneas rectas y caminos que conducen al porvenir estaban el deber y la culpa el remordimiento y la confesión el perdón y los buenos propósitos el amor y el respeto la biblia y la sabiduría uno tenía que quedarse dentro de este mundo para que la vida siguiera fuera no alcanzo a leer acá muchachos para que la vida siguiera fuera bueno fuera limpia bella y ordenada bueno muy bien uno tenía que quedarse dentro de este mundo para que la vida fuera limpia bella y ordenada ok muy bien de qué hora y qué nos están hablando allí muchachos de un mundo perfecto de una familia de un mundo una familia muy bien una familia o un hogar cierto sí qué nos están diciendo ese hogar el hogar de quién cómo está compuesto ese hogar quiénes lo conforman papá mamá hijo hijo será que es un hijo o una hija es un hijo porque sabes que es un hijo ¿quién me responde esa pregunta? ¿por qué saben que es un hijo? dice Rosner no se sabe solo nombró padre y madre pero cuando dice a mis padres habla de un hijo o hija o hija es un hijo pero saben por qué dice al final vayan al final como lo redacta el autor uno tenía que quedarse si fuera una mujer diría una tenía que quedarse ¿verdad? por eso podríamos deducir que es uno un varón bueno entonces ese mundo se originaba en la casa paterna en la casa de sus padres ¿qué características tiene ese hogar? ¿que son limpios y ordenados? limpios y ordenados bueno muy bien ¿qué otras características? ¿son religiosos? ¿religiosos? ¿tienen la creencia que son con reglas ¿sí? tienen buenas costumbres tienen buenas costumbres y tienen unas reglas que parece que cumplen bueno muy bien ¿qué otras características? ¿genia? ¿nos quieres compartir? ¿qué otras características chicos? se respetan los unos a los otros el amor el respeto ay sí señor se respetan los unos a los otros hay amor aquí me dice Rosner amor severidad muy bien hay respeto muy bien una familia conformada por padre madre un hijo donde hay amor dice severidad quiere decir que hay disciplina amo a mi hijo pero lo disciplino ¿verdad? y esto es lo más hermoso enseñamos con ejemplo con ejemplo ¿cierto? que es hermoso ustedes mujeres hombres ¿tienen hijos? igual los hijos siempre ven a sus padres como un ejemplo ok pero ok chicos es verdad uno debe ver a sus padres como un ejemplo pero no todos los ejemplos son positivos debemos hacer las cosas bien y educar con ejemplo no decirle al niño no sea mentiroso y yo me la paso diciendo mentiras o vaya lea que es su deber porque está estudiando vaya lea el libro y nunca me ve mi hijo tomar uno entonces enseñemos con ejemplo papás y mamás y con mucho amor pero miren lo bonito una familia que es disciplina enseña con amor da buen ejemplo pero no que no no se confía solo en lo que ellos saben se apoyan en el colegio llevan a su hijo al colegio para continuar el aprendizaje este mundo se caracterizaba por un teno esplendor teno esplendor ¿qué piensan cuando leen esa frase tenue esplendor? tenue esplendor vamos chicos tenue esplendor esplendor ¿qué es eso? que no que no tenían dudas no tenían remordimientos no tienen dudas ni remordimientos ¿qué opinan muchachos? tenue es débil bueno es como un suave ¿verdad? y que es un esplendor ¿qué se imaginan? ¿qué viene a su imaginación? claridad pues brilla que brilla que esplendor que bota luz eso muy bien una luz suave una luz suave señor esperanza pues dice que tenue esplendor la luz pues no brillaba mucho es una luz que no encandelilla ¿cierto? ilumina pero no encandelilla así es ese hogar no sofoca sino enseña con respeto y dice que hay claridad y limpieza cuando hablamos de claridad y limpieza es literal pero también tiene un simbolismo cuando nos han hablado que enseña con amor con ejemplo que tienen reglas que es una luz bonita que atrae y que envuelve y hay claridad y limpieza también representa muchachos la transparencia de esa familia es decir que no andan en cosas malas a él pertenecían las palabras suaves y amables enseñan con respeto y con amor las manos lavadas la ropa limpia y las buenas costumbres entre esas buenas costumbres está lo físico que mantiene limpia tu casa pero igual volvemos al simbolismo manos lavadas y ropa limpia quiere decir por favor silencien el micrófono chicos mientras estoy hablando chicos ¿ya? ¿listo? muy bien gracias cuando dicen que manos lavadas y ropa limpia volvemos al simbolismo o lo que representa representa que es una familia que no le hace daño a nadie ¿verdad? ese ejemplo no solamente para su hijo sino seguramente para las personas que tiene cerca no se involucran para los que lo rodean ¿sí profe? ¿señora? para los que lo rodean a ellos claro que sí no se involucran en cosas malas y no hacen daño y por eso tienen buenas costumbres mire manos lavadas no están sucios no están haciendo cosas malas mire una de las costumbres que ellos emplean se cantaba el coral por las mañanas y se celebraba la navidad una cuando vemos allí alguien dijo una familia religiosa sí sí parece que sí creen en un ser superior y celebran la navidad esa es una costumbre dice en este mundo había líneas reptas y caminos que conducen al porvenir otra vez no lo mencionan de otra manera pero es como si no lo estuvieran repitiendo hay líneas reptas y caminos que conducen al porvenir el porvenir quiere decir el futuro y lo que ha de venir lo que yo estoy formando con mis actuaciones pero hay líneas reptas quiere decir que no tuercen el camino haciendo cosas malas ¿cierto? son personas correctas y eso es lo que enseñan a su hijo dice estaban el deber y la culpa el remordimiento y la confesión el perdón y los buenos propósitos ustedes cuando ven esa familia ¿cómo se imaginan esa familia con dos palabras ¿cómo la podrían describir? o con una ¿cómo la describirían? ¿cómo es la familia? con una palabra como la familia de principios perfecta perfecta ¿verdad? uno dice pero esto tan hermoso ¿cierto? hermosa perfecta ejemplo pero miren que no es ni tan perfecta dice estaban el deber y la culpa quiere decir que es más común y corriente como la suya y la mía deber y culpa quiere decir que hay errores pero que ellos trabajan en ellos hay remordimiento y confesión cuando hay remordimiento quiere decir que uno cometió un error ¿verdad? pero se arrepiente y se corrige hay confesión perdón y buenos propósitos me equivoqué pero tengo la capacidad y tengo claro y tengo la de cambiar y tengo la madurez para ofrecer disculpas y continuar adelante ¿verdad? dice el respeto pero mire como dice aquí la Biblia y la sabiduría si ustedes observan cada frasecita están signos de puntuación Biblia y sabiduría están entre los signos de puntuación ¿qué nos dicen allí? que esa sabiduría ese ejemplo de esas buenas costumbres ellos las adoptan de la sabiduría que está ¿dónde? en la Biblia en la Biblia muy bien eso muy bien tengan en cuenta signos de puntuación en la Biblia ellos basan todos sus cimientos en la Biblia allí dice Biblia sabiduría pero mire como remata aquí eso tan bonito uno tenía que quedarse dentro de este mundo para que la vida siguiera siendo limpia bella y ordenada ¿cómo se queda uno dentro de ese mundo para que la vida siga siendo bella y limpia? así de ordenada ¿cómo? siguiendo ese ejemplo de esa familia claro que sí Martín sí profe siguiendo los mismos los mismos costumbres de de eso de que ya van y pues pidiendo perdón cuando se comenten errores claro que sí ¿todos de acuerdo muchachos? sí profe eso bueno no importa la edad que uno parta del hogar hay unos que salen de los 13 17 15 20 años otros de los 40 pero es como si lleváramos un maletín invisible ahí colgado a la espalda ¿y saben cómo se hace visible ese maletín así nos vayamos a la China Japón a Norteamérica a Europa con nuestra nuestro comportamiento claro que sí con el buen testimonio el comportamiento y el ejemplo porque así no vayamos con nuestros padres uno va y hace las cosas bien es como si esa lucecita tuene iluminar en otro lado y si está en la China y dicen ay este es un colombiano ese no es como todo lo que hablan entonces de los de allá voy a mirar de dónde es el responsable trabajador respetuoso ay de dónde será me gustaría ir a ver deben haber más como él ¿cierto? esa maletica invisible señor el respeto por uno mismo y por los demás tiene que primar por encima de todo claro que sí y uno lleva ahí la maletica ¿verdad? uno no puede ocultarlo es como un chick que cada uno de ustedes tiene ustedes y yo lo tenemos ya bueno muy bien ¿qué tipo de texto es muchachos? ¿objetivo o subjetivo y por qué? es un texto subjetivo ok Martín muy bien ¿por qué subjetivo? ¿por qué Martín? es subjetivo porque porque está hablando de una familia perfecta pero también puede haber una pero también puede haber una familia que no es perfecta que tiene otras cualidades otros defectos ok bueno muy bien porque es la opinión de él o sea como es la familia de él o sea es su opinión ok bueno muy bien sí muy bien es objetivo es objetivo porque es lo que él evidencia en su familia ¿verdad? lo que él percibe de su familia pero si yo les pregunto quién es él cierto que no nos dice quién es ni dónde está la familia quizás esa familia sí existe y sí está y tiene todas esas cualidades y virtudes maravillosas que nosotros decimos linda perfecta pueda que sea una realidad pero no sabemos la familia de quién ni dónde está pero sí nos transmitió cosas bonitas ¿verdad? por eso decimos que es subjetivo ok muy bien por eso decimos que es subjetivo quizás sea realidad pero no sabemos de quién es la familia ni dónde está entonces por eso decimos subjetivo ok sí por eso es subjetivo porque si si fuera objetivo estaría hablando de alguien en especial de un así como en el corazón claro que si de alguien específico que nosotros decimos ay yo voy a ir a investigar y lo encontramos ¿verdad? sí listo muy bien dudas hasta acá chicos no señora listo dejemos listo el otro texto muy pequeñito terminémoslo extracto 2 extracto de scriptura hubo sacado del libro El Sabueso de H.P. Lovecraft H.P. Howard Phillips un escritor inglés escribió textos de suspenso y de terror veamos de qué se trata en el ataúd había un amuleto de exótico a diseño que al parecer estuvo colgado del cuello del durmiente representaba un sabueso al lado o a un esfinge con un rostro semicanino y que estaba exquisitamente tallado al antiguo gusto oriental en un pequeño trozo de jade verde la expresión de su rostro era sumamente repulsiva sugeridora de muerte de bestialidad y de odio alrededor de la base llevaba una inscripción en unos caracteres que ni San John ni yo pudimos identificar y en el fondo como un sello de fábrica aparecía grabado un grotesco pero formidable cráneo juntos testos tomados de la enciclopedia de qué de qué nos están hablando de una persona muerta de un cadáver de una persona muerta de un cadáver será verdad de un amuleto y amuleto bueno bueno muy bien voy a volver a leer la primera parte todos atentos cuando digo todos atentos hagan de cuenta que ustedes tienen una parabólica que no dejan perder nada de señal en el ataúd había un amuleto de exótico a diseño que al parecer estuvo colgado del cuello del durmiente de qué nos hablan de un amuleto de un amuleto claro el amuleto al parecer estuvo colgado el cuello del durmiente cuál es el durmiente el muerto el cadáver claro bueno muy bien ahí ya estamos en sintonía bueno y si dice que al parecer estuvo colgado del cuello quiere decir que el durmiente ya no está ahí ¿verdad? ya estuvo ya estuvo estuvo pero ya en el momento no lo están mirando bueno muy bien qué características tiene ese amuleto exótico 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 muy bien llama mucho la atención y por qué llama tanto la atención que tiene como es pues es diabólico diabólico bueno ¿cómo Marisela? diabólico dice el profe bueno Kenia te escuchamos un diseño que representa un sabueso ok tiene un diseño que representa un sabueso alado ¿qué es un sabueso? un perro un perro muy bien muy bien ¿y alado? alado alado un perro con alas ¿cierto? ok mire cómo está escrito mire cómo está escrito representa un sabueso alado coma quiere decir que ese alado está allí unido a sabueso un perro con alas dice pero bueno pero que como que tiene forma de un perro con alas pero también tiene parecido a un esfinge con un rostro semicanino si han visto un esfinge han leído sobre las esfinges ¿alguien sabe? como una estatua bueno bueno Martín ¿qué sabes? no la verdad estoy buscando bueno de una estatua pero de digamos como diseños de formas de algo que había por ejemplo en Egipto eso muy bien ok muy bien eso me gusta que vayan y lean de una vez inmediatamente nos remonta a otra cultura a una de las civilizaciones antiguas el antiguo Egipto donde se construyeron las famosas esfinges que son esculturas de seres donde se combina bueno aquí me dice Rosner demonio que representa la cara de una mujer pero digamos que esas esculturas las presentan con rostro de animal y torso de mujer y de nuevo la parte de abajo de abajo de animal cierto dice que como que parece algo así pero que tiene cara como de perro verdad pero mire lo que continúa diciendo está exquisitamente tallado al antiguo gusto oriental si ven que de nuevo nos recuerdan de una civilización antigua y está tallada exquisitamente si dice que tallada quiere decir que es una obra de mano muy bien hecha porque en ese tiempo no había máquina para tallar a mano esos artesanos que tallan mejor dicho bueno y estaba tallada en un pequeño trozo de jade verde alguien ya buscó que jade verde como ya una piedra si señora una piedra si señora una piedra semi preciosa es decir que eso es algo así como una joya si o no en una piedra semi preciosa tallado a mano pero esa joya que muy pocos quieren tener si es lo que ustedes dicen ay como un demonio ¿cierto? bueno muy bien y mire lo que dice la expresión de su rostro es decir esa imagen que está plasmada en el amuleto sumamente repulsiva sugeridora de muerte de bestialidad y de odio tengan en cuenta esas características pero también dice que en la base llevaba una inscripción es decir un escrito cuando dice caracteres es en unas letras no sabemos quién es el señor yo ni quién es yo no sabemos quién es yo ni quién es yo dice pero vieron unas letras que no pudieron identificar porque no podrían identificar esas letras que venían de pronto en otra con otra escritura claro que sí en otra escritura ok muy bien es tan tan antigua la lengua está viva vive y como vive también tiende a morir ¿verdad? y cuando muere la lengua cuando todos sus hablantes desaparecen seguramente una lengua antigua todos sus hablantes ya desaparecieron ni no hay quien la traduzca como por ejemplo escritos en el idioma en el que estuvo el señor Jesús aquí en la tierra ya no hay quien los traduzca ¿verdad? mueren los hablantes y muere la lengua con ellos allí estaba por eso no supieron qué decía pero dice también que tenía como en un sello de fábrica un formidable mire cómo lo dice formidable pero grotesco cráneo ¿qué le vio de formidable? ¿qué le verían de formidable si les pareció grotesco? ¿qué piensan ustedes? ¿qué le vieron de formidable? ¿qué es? de pronto la forma de la escritura bueno ese puede ser un detalle ¿qué otra cosa? ¿qué le verían de formidable si es grotesco? sí dice que sugiere muerte odio bestialidad un cráneo grotesco pero formidable ah la forma del cráneo ¿saben por qué creo que es formidable? ¿se acuerda que nos dijeron que tallado al antiguo puesto oriental yo creo que lo formidable es el tallado y la obra de mano realmente era tan antigua esa esa es como algo así una reliquia tan antigua que no ha perdido su forma se ve como si hubiera sido la talla hace muy poco así sea grotesco y todo admiran toda esa mano de obra hecha con tanto detalle claro que sí el detalle en el trabajo ¿verdad? eso es lo que admiraron pero con todo y piedra semipreciosa y con todos los detalles eso es lo que sugiere muerte, bestialidad y odio ¿qué tipo de texto es ese? texto subjetivo también subjetivo ¿qué opinan ustedes chicos? muy bien Martín ¿qué opinan muchachos? ¿objetivo o subjetivo? pues para mí subjetivo subjetivo bueno subjetivo porque pues hay algo hay evidencia arqueológica ¿no? bueno pero ¿dónde se encuentra? ¿dónde se encuentra? ¿dónde se encuentra? ¿dónde se encuentra? sí, es subjetivo es subjetivo es subjetivo porque no sabemos ahí dice ni Sam John ni John el señor y John y yo ¿quién es yo? ¿y dónde está el señor John y dónde está el amuleto? ¿cierto? es subjetivo pero sin embargo sí ellos sí profe pues él me habla de eso sí ok muy bien pero sin embargo lo que ellos evidenciaron no lo transmitieron ni dice que le sugerió muerte odio y al transmitirlo nosotros también pues sentimos digamos que algo de lo que ellos nos transmiten sin embargo chicos tengan en cuenta que aquí hablamos de un extracto descriptivo es decir una pequeña parte sacada de un libro completo nosotros estamos hablando de este pedacito en el momento para tener en cuenta nuestro tema pero seguramente si ustedes van y leen el libro completo seguramente les dirán ¿dónde está? usted va a decir ¡ay mentira! es de acuerdo al ejercicio que se haga bueno deben tener en cuenta siempre el contexto aquí en este extracto de lo que estamos hablando es subjetivo porque no sabemos dónde están y a qué pertenección y dónde lo encontraron y quiénes son ellos ¿verdad? exacto no está hablando de algo específico sino es no se sabe dónde está hasta que no se lea el libro completo entonces exactamente y de acuerdo al ejercicio que estamos haciendo es subjetivo no sabemos más nada ok bueno bueno muy bien dudas hasta el momento fácil o difícil no ¿cómo les pareció? ¿cómo les pareció? me estaba sirviendo mucho el repaso muchas gracias bueno muy bien muchachos de tarea les voy a dejar nuestro primer Fogueo Prueba Saber una pequeña evaluación compuesta es una evaluación Fogueo Prueba Saber de selección múltiple con única respuesta compuesta por dos textos cada texto tiene maneja sus propias preguntas el primer texto se llama hay una raza de hombres para este texto hay seis preguntas el segundo texto se llama llegó el automóvil para responder cuatro preguntas esta evaluación va a ser para la casa y ay voy a escribirles mi correo muchachos para que por favor me envíen las respuestas a mi correo bueno y se las califico y se las envío si me las envían entre semana pero la otra semana les voy a tener las respuestas trabajen juiciosos por favor no me busquen respuestas en internet cada uno solito sigan las estrategias de comprensión lectora subrayen y consulten por favor profe qué pena disculpe señora ya se los estoy escribiendo queridos gracias profe bueno allí lo escribí profe nancy barrera 02 arroba gmail punto com por favor envíenme sus respuestas con sus nombres correctos bien marcados saben cómo me gustaría muchachos que ojalá lo trabajen en su guía impresa y me tomen una foto quiero ver que si consultaron y si si subrayaron y consultaron que si están empleando las estrategias de comprensión lectora ¿les parece? bueno profe una pregunta está este texto que la profesora nos envía que hay una raza de hombres y cuál es el otro texto el otro es el que continúa después chicos ahí está en la presentación en la guía impresa en la guía impresa y en la presentación está sí están los dos mire aquí está se los estoy presentando llegó el automóvil esa imagen del automóvil es el automóvil real el primer automóvil que llegó a Colombia ahí lo tienen véanlo es ese hermoso ¿no? ese es el primer carro que llegó a Colombia chicos sí para esta época está está hermoso eso es un bueno chicos sino que claro que ahora nosotros no podríamos andar en algo así o sí se podría pero no conviene eso ya sería de joven eso ya eso ya sería ya está entre las ¿cómo se llama? cuando uno alquí uno una antigüedad una colección bueno muy bien chicos preguntas pregunta ¿quién es? voy corriendo abrir la puerta ni siquiera sabe que no es la mamá no es todavía Dios bueno tiene carácter muchachos hasta aquí dejamos nuestra clase ya saben me envían al correo su respuesta yo les voy a enviar también las preguntas de la misma manera un abrazo para todos espero que les haya gustado la clase nos vemos la próxima semana si Dios lo permite y nada a leer a leer muchachos muchas gracias gracias que tenga feliz semana igualmente para ustedes muchachos bueno un abrazo para todos chao muchas gracias gracias a ustedes muchachos bueno muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.